La caballo va por el monte 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 La tierra es un poco frío Un temor es enamorado Y también es un poco frío El cuello que tiene al lado La ha hecho tener el río Y el cuello que tiene al lado La ha hecho tener el río Y se refiere a mi compadre Hoy es el camino por tu pierna, ven Hoy es el camino por tu pierna, ven Hoy es el camino por tu pierna Hoy es el camino por tu pierna Ya me se ha quedado la vida, yo no lo puedo evitar Cuando tú hay caída ya, que va a ser bien Como sacudir aquí de allá, ya me da pa' ver Como sacudir aquí de allá, ya me da pa' ver